Gracias Perla, hoy vamos a conocer un proyecto con el cual se está buscando una alternativa biológica para atacar las diferentes enfermedades que están afectando la producción de la sábila, ya que como sabemos el estado de Tamaulipas es considerado como uno de los mayores productores de esta planta en el país, por ello se desea evitar el uso de productos químicos que después resulten dañinos para el ser humano, vamos a ver de qué se trata. Los fitopatógenos son aquellos microorganismos que por medio de disturbios en el metabolismo hacen daño a las plantas, por el contrario los antagonistas son microorganismos benéficos que pueden ser bacterias u hongos, ambos están siendo estudiados por investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias para detectar su presencia en el tallo y raíz de la sábila que se produce en el estado de Tamaulipas. Es un patógeno que se transmite por el suelo principalmente, pero uno de los factores que lo distribuye es el agua, porque resulta que ha llovido mucho, entonces ¿qué hace? Pues el agua lo que hace es, más bien con la corriente, lo que hace es dispersarlo, por ese motivo en las partes bajas es donde podemos tener mayor problema, de hecho prácticamente hay una franja donde se perdió por completo. El objetivo de este proyecto es encontrar una alternativa biológica para las diferentes enfermedades que están afectando a este género y evitar que el uso de productos químicos se convierta en una amenaza para el ser humano. En sí el objetivo es buscar una alternativa de control, ya que se está presentando una enfermedad aquí en el cultivo de la sábila y la idea es buscar una alternativa biológica, o sea que no deje residuos, ya que como sabemos en el caso de los químicos, pues dejan residuos y por otro lado hay reportes donde indican que pueden causar daño a los humanos, si además del impacto ecológico, ya sea en agua o aire incluso. El investigador mencionó que son los residuos de productos químicos los que causan el mayor daño en la sábila, agregó que por consecuencia al hacer uso de ella en sus diversas variaciones, el humano está expuesto a recibir esta gran cantidad de residuos dañinos. Ustedes pueden observar aquí que por ejemplo esta planta no tiene absolutamente nada de raíces, o sea una vez que esté la planta prácticamente nosotros esto ya es pérdida total, por lo tanto nosotros ya las hojas, que eso es lo que se aprovecha para la industria, pues ya no nos va a servir, y pues bueno a veces llegamos a tener incidencias, se menciona hasta un 60%, ustedes pueden ver que ya no tiene raíces y pues bueno, es el patógeno el que está causando este daño, y por eso las plantas quedan de este color, se caen, o también por ejemplo este, como se ve, y nosotros lo podemos arrancar, y pues prácticamente ustedes pueden observar que no tiene nada de raíz, pues se puede ver como está, y ese es el gran problema que ahorita los productores de sábila están teniendo. El muestreo se realiza en lotes de suelo en lugares como Jaumave, Yera, Padilla y Victoria, para posteriormente trabajarlo en laboratorio y obtener la mayor cantidad de microorganismos benéficos. El muestreo se hace básicamente en suelo, se extrae a 30 centímetros o 20 centímetros el suelo y posteriormente en laboratorio nosotros hacemos las diluciones, utilizando medio de cultivo, verdad, de esta manera, y una vez que nosotros, bueno, los sometemos a altas temperaturas, para poder nosotros aislar hongos benéficos los sometemos a 105, a 110 grados más o menos, y de esa manera nosotros podemos obtener microorganismos benéficos. Cabe mencionar que el estado de Tamaulipas está considerado como uno de los mayores productores de sábila en el país, motivo por el cual los investigadores ofrecen su proyecto como apoyo a los interesados en mejorar la calidad del producto. En este caso hemos visto nosotros que Tamaulipas ocupa el primer lugar en producción de sábila, entonces por ese motivo impacta directamente en los empleos, en la sociedad, y además en el caso de los productores, verdad, que les está afectando y que ellos requieren de una alternativa, y por ese motivo nosotros quisimos proponer un proyecto de esta manera. Se estima que a más tardar dos años, ya se cuente con un producto meramente orgánico, que satisfaga las necesidades de salud de la sábila.